Y ahora vamos con una historia que arrancaba el pasado 1 de octubre en este punto que les estamos enseñando, es el parking de un hipermercado, ocurría de madrugada, había un concierto justo en la zona de al lado y bueno pues un joven de Orihuela cuando se iba a recoger pasa por esta zona, tenía ahí su coche aparcado y tiene una pequeña discusión con otros jóvenes que al parecer también habían acudido a este concierto y cómo termina toda esta historia, bueno pues con la víctima en el suelo, recibiendo una brutal paliza, numerosas patadas en la cabeza, en todo el cuerpo, tanto es así que terminó ingresado en el hospital e incluso entró en coma. A la salida del concierto al parecer algunos de estos chicos se apoyaron en un vehículo y entonces llegó un joven que les recriminó que se pusieran en ese vehículo, hubo algún tipo de discusión y ahí se generó un primer encuentro. Cuando llegó el segundo amigo del que había inicialmente recriminado, pues se formó una discusión mucho más agresiva, uno de ellos golpea por la espalda al chico que al final ha quedado gravísimamente herido y el otro, por lo visto, estando ya semi inconsciente el joven, la víctima, por lo visto golpeó y pisoteó en la cabeza del muchacho que estaba ya yaciendo en el suelo. Está todavía en una situación muy grave, ha estado en coma durante todo este tiempo, parece que está recuperando poco a poco la conciencia, pero por lo visto los daños cerebrales son importantísimos. No sabemos cómo va a desarrollarse la evolución de este chico, pero todo parece indicar que van a quedar daños muy, muy severos, muy severos. Eso ocurría el día uno y ¿qué ocurría ayer? Bueno, pues que detienen a los dos presuntos agresores por ese delito de homicidio en grado de tentativa, porque además una vez en el suelo, bueno, pues no paraban, como han escuchado, de darle esas patadas. Uno de ellos ha ingresado en prisión tras declarar ante el juez y el otro está en la calle. Es algo que quieren evitar tanto la Fiscalía como Pedro López Graña, que es el abogado de la familia que acaban de escuchar. Del incidente hubo distintos testigos, tanto del primer encuentro como del segundo. Y al final se identificaron también los coches en el que iban el uno y el otro. Y efectivamente, ayer fueron detenidos, declararon y fueron puestos a disposición judicial. Y a partir de ahí continúa ahora el procedimiento. El juez ordenó el ingreso en prisión de uno de ellos, acordó la libertad provisional del otro. Nosotros y la propia fiscal entendíamos que debían estar en prisión los dos y por nuestra parte vamos a recurrir a esta decisión porque nos parece que debe ingresar en prisión. En principio estaban imputados o investigados por un delito de homicidio en grado de tentativa, pero también podría ser un delito de lesiones, pero lesiones brutales, muy graves. Nos tememos lo peor. Y ese delito también es un delito de unas consecuencias importantísimas.